Llueve en septiembre Adiós, te digo adiós, porque para ti no es olvidar Voy a morir una vez más, sobre tu tibia en pie Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé Un beso y una flor, septiembre sin tu amor Llueve en septiembre, duerme el sol Serena lluvia que mojó tu pelo amor Llevo tu risa, tus caricias, tu silencio que creció en mi ser Adiós, adiós, te digo adiós, porque para ti no es olvidar Voy a morir una vez más, sobre tu tibia en pie Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé Un beso y una flor, septiembre sin tu amor Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé Un beso y una flor, septiembre sin tu amor Septiembre sin tu amor Un beso y una flor, septiembre sin tu amor Un beso y una flor, septiembre sin tu amor Un beso y una flor, septiembre sin tu amor